Temporada 2003, la fiesta de fútbol instalada en el estadio Hernando Siles, ahí está Diez Strongets Con Gijina, Richard Rojas, Hedder Olivares, Lindbergh Morejoma, Mauricio Soria, Germán Solís En un equipo que tenía también Alex La Rosa en Bolívar Tufiño, Galindo, Pizarro, Gutiérrez, el bomba que le va a pegar, el bomba que le pega por arriba del arquivo de Mauricio Soria Mauro Machado el portero en Bolívar, le pegaba Alex La Rosa con alguna dificultad, Machado se quedaba con esa pelota Más futbolistas de ese clásico este, Rubén Tufiño que le pega Apenas por arriba y se balón, Lindbergh Gutiérrez ante Coelho, Lindbergh que va, Lindbergh que se le entrega a Oscar Carmelo Sánchez que le pega de esa manera, el clásico era de ida y vuelta este Rubén Darío Gijina ante la marca de Sánchez, abajo ganó bien el defensor del Bolívar, esa pelota no se iba Llegó Morejón, centro intentando Alex, Alex le pega y rebota en la defensa del Bolívar También Daner Pache en la cancha, más de Bolívar en la salida, en este caso con Oscar Sánchez Levanta la mirada, pone centro para Mercado, cabezazo y Mauricio Soria se quedaba con ese balón El que cabeceó era Líder Paz El tiro libre Alex La Rosa no se la va a sacar Morejón, le va a pegar La Rosa cuando un lío en la barrera Sartori, amarilla, lo mismo para Oscar Carmelo Sánchez Momento caliente del clásico El tiro libre que no terminaba de hacerse Expulsado Nicolás Sartori Uno menos en la cancha El equipo dirigido técnicamente por Néstor Clausen También expulsado Oscar Carmelo Sánchez Con 10 los dos, cabezazo de Gigena por arriba de esa pelota Iba La Rosa ante la marca de Tufiño Gigena Que logra girar, da la vuelta, le pega Límberg Morejón con Donald Gutiérrez Gutiérrez para Límberg Méndez, su centro Por atrás aparece Alex Que desperdice una gran posibilidad, esa pelota apenas desviada El clásico no tenía goles Iba Strongets Metió pelota para Morejón Que le pega y asusta un poquito a Machado Otra vez Morejón Roba Tufiño Mitad de la cancha sale Tufiño A quien se la va a entregar, le va a pegar al arco No se la entrega Al bomba Gutiérrez Límberg Encara a la marca de Morejón Busca espacio, Gatilla y Soria La rebote Y termina con el peligro Cuando sentido Carvalho Iba Sandro Coelho Clásico de y de vuelta Sin goles hasta aquí Coelho Ante la marca de Ferreira Tocó para Gijena Que le pega Qué golazo Rubén Darío Gijena Encontró el lugar Y sacó ese latigazo de zurda Impresionante Rubén Darío Gijena Presente en el marcador Y Strongets arriba Ganando de esta manera El clásico 1 a 0 Ese sería el resultado definitivo El único gol del partido Lo hizo Rubén Darío Gijena Y este Iván Castillo Acercándose A celebrar con su goleador Más de Strongets Coelho Intentaba Bolívar El lateral de Pachi La pegada de Límberg Gutiérrez Y bien por Mauricio Soria Que terminaba con el peligro Bolívar intentaba gol de empate Soria acomodando barrera Le va a pegar Límberg Centro de Límberg Gutiérrez Controla esa pelota Chorazo le pega Y Soria Logra evitar la caída De su arco Aquí un lío Con Chorazo Y Paz de García El partido se va a terminar Así fue Victoria De Strongets 1 a 0 ¿Qué? 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 2 уда ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.